Hola, mi nombre es Isabella Costa. Gracias por tomar unos minutos para aprender más de lo que te ofrece la compañía de LifeShops. En LifeShops ofrecemos educación y productos y leads para inspirar a la gente a un nivel mayor de salud y aptitud. Ofrecemos una plataforma de crear riqueza para apoyar su pasión y sus sueños. Y lo hacemos con honor, integridad, transparencia y diversión. Te presento a nuestro equipo que nos da su apoyo en nuestro negocio. Empezando con Richard Brooke, nuestro director ejecutivo. Richard Brooke empezó su carrera de multinivel en 1970. Y realmente en sus primeros dos años, él batalló. Pero en cuatro años, llegó a tener un grupo de 30,000 personas, ganando 40,000 dólares mensuales. En 1980, se hizo el presidente de la compañía Oxifresh. Y fue dueño de esa compañía por 30 años. En 2010, él y su equipo empezaron LifeShop. Kimmy Brooke es parte de nuestro comité consultivo. Y ella tiene su propia carrera de cuatro años. Kimmy empezó el negocio solo hace cinco años sin ninguna experiencia. Como mamá soltera viviendo en Hawaii, en solo cuatro años, ella llegó a tener un grupo de 20,000 personas, ganando 50,000 dólares mensuales. En 2014, Kimmy se unió con LifeShop. Lisa Jiménez ha estado con LifeShop desde el principio. Ella es conferencista internacional y autor de superventas y la líder número uno de LifeShop. El doctor Todd Schaefer ha sido muy instrumental en nuestros ingredientes de nuestro producto. ¿Sabías que pesticidas tóxicos se encuentran en muchos alimentos transgénicos y hacen 70% de los alimentos en los supermercados? Cosechas no son lo que eran antes. Las cosechas de hace décadas eran mucho más ricas en vitaminas y proteínas de lo que son a hoy. Medicamentos gobiernan nuestro mundo. Casi la mitad de todas las personas están tomando uno o dos o más medicamentos. Nuestro producto cierra el hueco de vitaminas de nutrición que nos hace falta en nuestra comida. Nuestro producto es limpio y vegano. No tiene transgénicos, no tiene gluten, no tiene cafeína, no tiene conservantes. No tiene colorotos artificiales y no tiene sabor artificial. Empezando con nuestra vitamina LifeShop. Los beneficios que te va a dar a esta vitamina es poder dormir mejor, piel radiante, mejor estado de ánimo, mejor enfoque mental, más energía que te dura todo el día natural y más resistencia en tu ejercicio. Nuestro producto es certificado droga libre y está certificado con la NSFF que ese certificado te garantía que lo que dice la caja es lo que tiene el producto. Nuestro batido LS Vibe está cargado con super vegetales verdes. Es de proteína guasante que te garantía 100% digestión lenta. Tiene Cycron para ayudar a mantener el nivel de insulina normal. Es una comida completa en un batido. También te va a dar rápida recuperación después de tu entrenamiento. Tiene un gran sabor en solo agua fría y te vas a sentir llena por 4 horas. Un batido y una vitamina al día es tu nutrición completa y te cuesta solo 6 dólares con 16 centavos. Comparando a eso, a un café latte con una avena te va a costar 8.75. Un sándwich de pavo con tu botella de agua te va a costar 9.84. Y hasta una comida hecha en casa te va a costar por lo menos 7 dólares. Pero con LifeShot, tu completo nutrición por solo 6 dólares con 16 centavos al día. Vamos a platicar un poquito de dinero. ¿Sabes cuál es la amenaza más grande económica? La deuda total de préstamos de estudiantes ha crecido más de 150% desde 2005. Deudas de tarjeta de crédito se incrementan. Nuevos estudios revelan que la deuda de tarjeta de crédito ha llegado a un total de 28.2 billones. Y hay menos fondos de jubilación. 68% afirman que ahorrar para la jubilación es más difícil de lo que anticipaban. Pero las cosas no deben, no tienen que ser tan difíciles. Te vamos a comparar una carrera de 4 años a una carrera de 40 años en un trabajo. Este libro te va a explicar cómo funciona nuestra carrera, cómo funciona nuestra profesión de Network Marketing de Multinivel y tenemos una copia para ti. Lo mejor que te ofrece este negocio es poder tener un ingreso residual. Quiero decir que con este ingreso vas a hacer las cosas una vez, pero te sigue pagando una y otra vez tus resultados. Vamos a comparar, compararlo a una casa de renta. Tú compras una casa, la pagas y luego la rentas. Cada mes puedes contar en este pago de tus renteros, este es tu ingreso visual. Compras la casa y la renta te paga ingresos una y otra vez. Lo mismo con alguien que escribe una canción. Escriben una canción una vez y cada vez que esa canción está en el radio o alguien compra ese disco, el pago viene una y otra vez. Igual con un programa de televisión. Alguien hace un programa una vez, pero cada que este programa está en la televisión, paga. Cada que el programa está en la televisión, se ve los ingresos de residual. Cuando tienes esta clase de ingreso, cuando tienes esta clase de negocio, vas a llegar al punto que va a empezar a crecer viral. Te voy a explicar. Nuestro negocio se trata de mucha gente haciendo solo un poco. Mucha gente tomando un batido y un vitamina el día. Lo repito, el truco de este negocio es que, lo mejor de este negocio es que vas a tener mucha gente, todos haciendo un poco. Todos tomando un batido y una vitamina al día. Y todo empieza contigo. Tú, todos los días, te tomas tu batido y tu vitamina. Te vas a sentir fabuloso. Y naturalmente, lo vas a empezar a recomendar a personas que se quejan que no tienen energía. A personas que se quejan que no están durmiendo bien. A personas que se están quejando que quieren bajar de peso. Tú se lo vas a recomendar a cuatro personas. Esas cuatro personas que tú recomiendas y les enseñas este video para que les enseñes el negocio, se van a unir a tu negocio. Y esas cuatro personas van a hacer lo mismo. Cada cuatro personas va a tomar un batido y una vitamina al día. Lo van a recomendar a otras personas naturalmente. Y van a enseñar este video a su círculo de amigos para ver quién está interesado en un ingreso extra en su vida. Cada cuatro de tus personas que tú metiste van a meter cuatro cada uno. Entonces, en tu segunda línea ya tienes 16 para un total de 20 personas. Esas 16 hacen lo mismo. Se toman su vitamina y su batido al día. Lo recomiendan naturalmente. Enseñan así videos a personas que posiblemente están buscando una entrada extra de ingresos. Cada uno de ellos mete a cuatro cada uno. Ya va a crecer tu tercera línea a 64. Para darse un total de 84 personas. Cada uno que consigue cuatro más para tu total de 84 personas. Y sigue subiendo. Cada 64 personas consigue cuatro más personas. Para tener tú un total de 340 personas en tus cuatro líneas. Cada una tomando un batido y una vitamina al día. Te va a dar las ventas de 62. De los 62.900 dólares. LiveShot te va a pagar 7% de esas ventas. Y te va a dar un ingreso de 4,400 dólares. Pero la oportunidad aquí no tiene límite. Porque no se va a parar en esas 254. Va a seguir creciendo viral. Finalmente. Esas 254 van hasta encontrar sus propias cuatro cada una. Y te va a dar otra hilera de más de 1,000 personas. Ya a este nivel. Tu cheque va a crecer a casi 10,000 dólares mensuales. La potencial en este negocio es ilimitado de ingresos. Tú decides cuánto quieres ganar. Y acuérdate. Solo empieza con tú solo conseguir a cuatro personas. Cuatro personas que le recomiendas el producto. Cuatro personas que le enseñas este video. Nuestro trabajo para crecer el negocio son tres cosas. Uno, usar el producto todos los días. Dos, recomendar naturalmente el producto a otras personas. Y tres, invitar a otras personas a que solamente se sienten a ver este video para que sepan qué les ofrece este negocio. Hay tres maneras de involucrarse al negocio. La primera opción es cliente preferido. Como cliente preferido, simplemente estás tomando el producto. Pero como cliente preferido, vas a ahorrar 28% del precio. Y te vas a sentir y vas a lucir maravillosamente. La segunda opción es como brand rep. Como brand rep, vas a promover el producto y el negocio. Cuando tú invitas a tres personas a tomar el producto como tú lo estás tomando y empezar el negocio como brand rep, como ti, tu producto ya va a ser gratis. Cada mes, cuando tienes a esas personas que están tomando el producto lo mismo que tú, cada mes tu producto va a ser gratis. Y a ese nivel, con tres personas que están consumiendo el producto, LifeShot se va a pagar 100 dólares mensualmente. Y opción número tres, para construir tu propia riqueza. Y a ese nivel, tú decides lo que quieres ganar. Tú decides lo que te emociona. Posiblemente 500 dólares extra para tu carro de pago. Posiblemente 1,000 dólares extra al mes para pagar tu casa. Posiblemente 4,000 dólares o más para ahorrar para tu jubilación. En esto, todo depende en ti. ¿Cuál opción es mejor para ti? Uno, para ahorrar en tu producto. Dos, para que tu producto sea gratis. O tres, para construir tu propia riqueza. Déjame explicarte un poquito más de cada nivel. Nivel número uno, como cliente preferido. A ese nivel, vas a ahorrar 28% de tu propio producto. Nunca vas a estar sin tu producto, porque automáticamente cada mes, te llega tu producto a tu puerta. Te sientes y luces mayavirosamente. Tomando un licuado y tu vitamina al día, comprando el producto, total es 255 dólares. Pero como cliente preferido, con el 28%, baja, te ahorras 70 dólares y baja tu precio a 185. Opción número dos, como brand representante. A este nivel, recomiendas a tres personas que usen el producto. Cuando tengas esas personas que están usando lo mismo que tú, tu producto ya te sale gratis. A este nivel, te unes al negocio con una membresía, una inscripción de 49 dólares. Nunca estás sin tu producto, porque tu producto te lo mandan automáticamente a tu puerta cada mes, con un mínimo de solo 100 dólares. Pero acuérdate que cuando tengas sus tres personas, tu producto va a ser gratis. Así es que esos 100 dólares no los tienes que pagar. Te vas a sentir siempre fabuloso con tu producto. Y lo vas a recomendar naturalmente. Y LiveShot, por tener tres personas que recomendaste al producto y se inscribieron con la misma membresía de 49 dólares, la misma inscripción, LiveShot te va a pagar 100 dólares cada mes. Opción número tres, entras con tu Launch Kit para construir tu riqueza, para hacer un negocio. Con este paquete, te van a llegar 20 cajas. Cada caja tiene 5 días de los dos productos. Esto te va a dar herramientas para promover tu negocio. También te van a llegar 20 libros de la carrera de 4 años. Tu inscripción es gratis. Y vas a tener tu propio sitio de web para poder dar información a otros que no estén cerca de ti. Y te lo hacemos muy fácil porque te damos todo el entrenamiento que necesitas. También vas a tener un boleto gratis para nuestro próximo evento. Y tenemos un sistema en el sitio de web que te va a ayudar a organizar a todos tus contactos para poder hacerle el seguimiento sin dificultad. Y tenemos un sistema automático que te va a ayudar a correr la voz con tus amigos. Este paquete de Launch Kit tiene un valor de $1,600 dólares, pero solo te cuesta $875. Lo que tiene otra vez es 20 paquetes, cada paquete con 5 días de los dos productos, 20 libros de la carrera de 4 años, tu sistema automático en el sitio de web. No tienes que pagar la membresía de $49 dólares, un boleto gratis para el próximo evento que tiene el valor de $359 dólares y 4 meses gratis para que puedas manejar tu negocio en el sitio de web. Y también comprando este paquete te vas a ganar bonuses cada que alguien en tu grupo entre con el mismo paquete. Entonces, recomiendas el negocio a tus amigos, posiblemente a un doctor o un cariopróctico que le interesaría vender o promover este producto en su oficina. Posiblemente a alguien de un gym, alguien que le gusta hacer ejercicio o alguien que tenga su propio gym. Posiblemente una amiga, una enfermera, una maestra que está buscando manera de tener una entrada de dinero extra cada mes. Cuando tú te metes al negocio con este paquete y metas a cada persona en tu grupo con el mismo paquete, con la primera persona que metas, te van a dar un bonus de $350 dólares. La segunda persona que se meta a tu negocio contigo con el mismo paquete, tu bonus va a ser $450 dólares. Y por el resto del mes, te van a seguir pagando $450 dólares por cada persona que se meta. Este es por un periodo de 30 días. Cada 30 días empiezas otra vez, $350 por primera persona, $450 por las demás. Este es una buena manera de tener buen ingreso en tu bolsa mientras tu negocio empieza a crecer. Y acuérdate que todo depende en ti, pero tu potencial es ilimitado de ingresos. Porque va a llegar el momento en tu carrera, en tu negocio, que va a empezar a crecer viralmente. Y todo empezó con tú solamente inscribirte a cuatro. Todo empieza con solo tus cuatro. ¿Qué es mejor para ti? Número uno, para ahorrar en tus propios productos. Número dos, para que tu producto sea gratis y te pague la compañía $100 dólares cada mes. O número tres, para construir tu propia riqueza y tener la oportunidad ilimitada de ingresos. O, si necesitas más información, habla con la persona que te está enseñando este video. Gracias.